¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más y una semana más a este repaso a Burgos, repaso que vamos a empezar ya mismo con una felicitación. Sí, hoy me apetece felicitar a alguien, a un conjunto de gente, porque el pasado viernes, el pasado 1 de abril, hubo un cumpleaños en la ciudad, 125 años cumplió Diario de Burgos. Una cosa de locos, una fiesta por todo lo grande, ya no se había recordado una celebración así, en la vida, en la vida, en esta ciudad, Diario de Burgos hizo un espectáculo con los premios estos martinillos, estos que dan ellos, así, de forma super objetiva y tal, y sí, 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 montaron en el auditorio lleno de gente, o sea, ahí fue todo el mundo a comerle, a apoyarle al editor de Diario de Burgos por estos 125 años del diario, que él no estaba en los 125, hasta alguno menos, aunque se nos ha hecho igual de largo, pero eso no es importante. Lo importante es que se celebró por todo lo alto, a mí me gustó, me gustó los espectáculos estos que hubo, hubo un espectáculo musical, un espectáculo de danza, un espectáculo cómico, sobre todo, a mí me gustó el cómico, lo que fue el discurso de Méndez, me refiero, a mí me gustó. Sí, yo tengo que decir, sobre todo a la gente de Promecal, lo tienen puesto en YouTube, yo lo he estado viendo en YouTube, la visualización es mía, lo digo porque es que esta mañana solo había uno, digo, hostia, soy yo, me han pillado, o sea, me he quedado, sí, lo he estado viendo y, bueno, discurso, una elocuencia, maravilloso, maravilloso. O sea, muchos días estoy por traer al programa Sombrero porque me obliga a quitarme el sombrero ante maravillas así. Un discurso lleno de pasión, lleno de pasión, hay que decir, donde, bueno, pues a veces se jugaban con distintos tintes. Bueno, hay que decir que casi todo el discurso fueron agradecimientos, pero esto es normal, ¿sabes? Este es por agradecer a los políticos, a las fuerzas vivas, es normal porque cuando te lo han dado todo, ¿sabes? Como mínimo, como mínimo dicen que desde bien nacidos se agradecidos y esto es lo que hizo Mitchell, tuvo ahí, pues contándonos sus anécdotas y estas cosas. Lo que pasa es que, claro, yo según iba escuchando el discurso, me preguntaba si los 125 años eran de Mitchell o del diario, digo, porque este hombre ya la cabeza le empieza, sí, había, que son tonterías, pero una y otra y otra y otra, dices, hostia, aquí hay una pauta, ¿vale? Por ejemplo, se le olvidaban cosas, se puso a saludar y, claro, que aquí hay gente del Partido Popular y del Partido Socialista y de Ciudadanos y de otros grupos. Dijo así como, no me acuerdo más, son tantos, son tantos, yo entendería que alguien llega al Ayuntamiento de Burgos y llega, hombre, pues habiendo cuatro grupos, digo, bueno, pues están todos los grupos, pero si mencionas a tres, que te olvide, yo imagino que se olvidó y imagina, ¿vale? Quiero pensar que se olvidó y imagina, aunque es raro, es raro porque olvidarte de un partido que ha nacido en el seno de unas protestas en las que la gente te gritaba Méndez Pozo al calabozo, hostia, te acordarías un poco, ¿no? Pero, no, él no se acordó, se le pasó. Y tuvo otros lapsus, no fue el único, por ejemplo, se puso a saludar, como digo, a todos los políticos, el presidente de la Junta que está aquí y que es la representación del Estado en Castilla y León. No, 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 amigo Mitchell. El presidente de la Junta es el presidente de la Junta. O sea, la representación del Estado es la delegada del gobierno en Castilla y León. Que son matices, que te puedes liar, pero es que después dijo, ah, es verdad, la delegada, la delegada. Oye, delegada, que muchas gracias por el buen trabajo de la policía local. Es que tampoco, es que la policía local lo lleva a Gemma Conde, que es que esta es la de la nacional. Que yo entiendo que te líes, que es normal, tantas cosas tendrá este señor en la cabeza, como para estar ahí con matices. Es más, es más, conociendo que la palabra de Mitchell es palabra de Dios, ya nos podemos empezar a apurar a cambiar esto, ¿vale? Que a partir de mañana ya, que Herrera sea el representante del Estado, que Gemma Conde, olvídate de la policía local, que se lo damos a la delegada. O sea, actualicémonos un poquito, porque es importante hacer esto. La verdad es que fue un discurso, pues hombre, tuvo altibajos, ¿no? Tuvo cosas, algunas mejores, algunas peores. Sin embargo, a mí me gusta quedarme siempre con lo positivo. Hay que decir que fue un discurso a veces esperanzador, a veces muy positivo. Por ejemplo, él pidió mirar hacia adelante. Es que el mundo del periodismo cambia mucho y tal, y a mí siempre me gusta mirar hacia adelante. Quienes me conocen saben que me gusta mirar hacia adelante. Que es normal, que es normal, amigo Mitchell. Es normal porque si miras hacia atrás, que ves el caso de la construcción, tu paso por la cárcel, el caso del boulevard Gamonal, pues es normal que te guste mirar hacia adelante. Tranquilo, ya estamos aquí algunos para recordarte lo que hubo detrás, ¿vale? Porque la memoria a veces se diluye, se diluye. Y luego ya, como digo, bueno, pues fue tierno el discurso, pero hubo tintes cómicos que a mí, de verdad, me... Es donde lo que mejor me lo he pasado, ¿vale? O sea, tengo que reconocer que hoy he estado tentado de poner tal cual el discurso. No hacer yo monólogo y poner el discurso. Digo, ya está, hay la gente aquí, jaja. Pero digo, un tema de derechos, luego, quita, quita, que hay mucho... Sí, 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 un problema. Pero dijo, por ejemplo, que él, bueno, pues él compró el diario, cosa que ya lo sabemos, ¿no? Y, bueno, del diario poco a poco, oye, la cosa fue creciendo, fue creciendo, se vino arriba, montó Promecal, y oye, mira, quieras que no, poco o mucho, Promecal ha ayudado a hacer comunidad. O sea, yo lo escuché, y dije, hostia, se ha liado otra vez. Oye, no querrías decir que la comunidad ha ayudado a hacer Promecal. Que no, 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 es que no es lo mismo. No nos equivoquemos, no es lo mismo, ¿eh? Porque algo, algo hemos contribuido los castellanos y leoneses ahí a montar el chiringuito, ¿no? Porque esos entre 15 y 20 millones que le damos a la tele y tal, digo yo, digo yo, que algo habremos ayudado. No, no lo sé, no lo sé. Yo, que igual estaba haciendo un juego de palabras y yo no lo pillé. También puede ser. Oye, el caso es que, la verdad es que fue un cómico de quitarse el sombrero, es que no puedo decir otra cosa. Hubo otro momento, maravilloso también, que dijo que es que había, no recuerdo ahora mismo quién, algún director de los que hubo en el diario, ¿no? Que le había dicho que en ningún sitio se había sentido tan libre para trabajar con tanta libertad y con tanta independencia. Y aquí, tengo que decir que me extrañó, en otros programas que hemos hecho aquí hemos puesto risas en la tada, en este no, que es el real que quiera. Pero a mí me extrañó, digo, porque él sí tiene público, de verdad, ¿no? Y yo esperaba ahí al auditorio descojonado, jajaja, lo que ha dicho, como él, no sé qué. Todo el mundo callado, claro, que es lo que digo, como iban a mostrarle sus respetos, pues normal que no hubiera la risa, ¿no? Pero, no sé, público soso, ¿no? Para la cantidad de chistes. La verdad es que él no dijo esto al azar, ¿eh? Ya el grupo es un sitio independiente y tal, pero no, no lo dijo al azar. Aportó pruebas, que esto es lo importante. Esto es lo importante, aportar pruebas, porque es muy fácil salir y decir cosas, boom, ahora lo suelto y a lo que pase. No, él aportó pruebas. ¿Por qué dijo que los directores del diario se sienten muy independientes para trabajar? Pues por lo visto, porque el director actual, Raúl Briangos, se preparó un discurso y cuando llegaron al momento de hacerlo, pues lo que tenía preparado Raúl y lo que tenía preparado Michel era lo mismo. Y entonces dice, ¿ves? No hablamos porque si hubiéramos hablado nos hubiéramos puesto de acuerdo. Hombre, sí, eso puede ser una prueba irrefutable de la absoluta independencia del diario de Burgos, pues puede serlo, pero visto las equivocaciones del editor del diario durante todo el discurso y que, en fin, la edad no pasa en balde, a lo mejor te lo dijo y no te acuerdas, ¿vale? O sea, bueno, que puede ser todo, ¿vale? Yo, venga, me voy a quedar con la parte de la independencia maravillosa, que, bueno, eso siempre viste bien. Y luego, pues lo mismo que te digo esto, te digo que hubo también momentos muy tiernos, ¿vale? En momentos de estos de tocarte, a mí me tocó el corazón, lo tengo que confesar, a mí me tocó el corazón. Me sabe mal que no estuviéramos invitados los burgaleses como conjunto, como sociedad, porque, ¿sabes lo que te digo, no? De alguna forma todos hemos hecho diario de Burgos. O sea, los burgaleses, como sociedad exclusiva, hemos puesto más dinero en diario de Burgos que en las obras del Centro Cívico de la Calle San Juan y en el Colisión Juntos. Y eso que esas obras fueron también dinero para el mismo tío, ¿eh? Pero me supo mal. Sin embargo, oye, desde esa distancia, desde verlo a través de YouTube y estas cosas, a mí me llegó a la patata este señor. Sí, sí, porque hubo un momento que se olvidó ya de políticos y de cosas de estas y miró así tiernamente a su mujer y ahí salió el padrazo, ¿sabes? Porque por encima de todo, es el jefe, no, es el expresidente, no, es un padrazo. Y dijo, cariño, si de algo yo estoy ya contento y tal, es de que hemos colocado a MBG. Que no me refiero al estudio suyo que ganó lo del bulevar de Gamonal, sino a Miguel, a Blanca y a Gregorio, que son sus hijos, ¿vale? Sí, porque ya podía él morir tranquilo, dijo, porque ya había colocado a los tres hijos, cada uno, ¿eh? Les tiene ahí perfectamente ubicados. Es que es un padrazo. Es que dentro de todo y de que le vemos ahí como la figura y tal, no, oye, ¿sabes? Es un hombre con su familia y con sus preocupaciones familiares. Me imagino, no ahora, sino cuando compró el diario hace, pues eso, 30 y 30 y pocos años, ¿no? Me imagino subiendo al castillo con sus hijos, ellos ya siendo, ahora no son pequeños, pero siendo pequeños, ¿no? Ven a ver, a ver, Gregorio, ven aquí a ver tal. Los pones ahí en el mirador. Hijos, hijos míos, todo esto que veis algún día será mío. Y si os portáis bien, os doy un poquito, ¿vale? Entonces, sí, me evoca esa figura familiar. En fin, que he dicho esto yo desde aquí, de verdad, y esto sí, de manera sincera, quiero felicitar a todas las personas que se lo curran en Diario de Burgos. A todas esas personas que de verdad se lo curran en Diario de Burgos, a esos compañeros que día a día trabajan. Y lo digo así, a los que se lo curran. Porque si dijera a los que lo hacen posible, pues yo entraría en conflicto conmigo mismo, porque no me gusta felicitar a políticos, ¿sabes? Sí, entonces hay que matizar que, bueno, puedo felicitar a políticos, que los políticos lo hacen posible con nuestro dinero también, que no se nos olvide. En fin, arrancamos aquí este repaso a Burgos.